San Antonio de Cabeza San Antonio de Cabeza San Antonio de Cabeza Gracias por acompañarnos en este espacio de espectáculo de Noticiero Guatevisión día con día. Tenemos diferentes grupos que nos visitan y quienes traen proyectos muy significativos e importantes dentro del mundo del espectáculo nacional. Hoy con nosotros, San Antonio de Cabeza. Bienvenidos chicos. Hola, muchas gracias por el espacio. Gracias por haber aceptado la invitación. Me gustaría mucho que habláramos de Génesis y lo que representa para ustedes como una nueva era para el grupo Musicalmente Hablando. Génesis es el título de nuestro tercer EP. Incluimos tres canciones en él. Una se llama Génesis, otra se llama Cada Vez Que Vuelves, que va a ser el sencillo por el mes del cariño. Y otra que se llama Señor Sol, que es un tema que ya veníamos pues masticando desde hace algún tiempo. Se llama Génesis por eso, ¿verdad? Por la evolución, ¿verdad? Por la vida y también por la muerte, ¿verdad? Que también es un generador de cambios, ¿verdad? Importante es hablar entonces la razón por la cual ustedes creen en San Antonio de Cabeza, que es una tradición de hecho muy latinoamericana y que se arraiga en nuestro país precisamente para conseguir novio, novia. ¿Por qué San Antonio de Cabeza? ¿Por qué es el nombre del grupo? Pues San Antonio de Cabeza se le ocurrió precisamente al que es productor del disco, que es Emilio Rodríguez. Y pues nosotros, nuestras primeras canciones eran súper baladas, ¿verdad? Entonces se le ocurrió y pensamos que era perfecto, ¿verdad? Que funcionaba para nosotros. Con el tiempo hemos ido descubriendo que la cuestión de San Antonio de Cabeza y la cuestión de hacer realidad eso, que para San Antonio de Cabeza es un amor, para nosotros es lo que sea, ¿verdad? Nosotros creemos que podemos y tenemos que trabajar por lo que nosotros queremos, por lo que nosotros deseamos, por lo que buscamos, ¿no? San Antonio de Cabeza hablábamos tras de cámara que también tiene composiciones con esencia. Me hablabas del pop balada, ¿sí? Del pop rock. Hablemos acerca de la tendencia que tienen en esta nueva propuesta musical. Pues al final de cuentas, no perdemos la línea. Siempre tratamos de evolucionar, siempre tratamos de experimentar. En este caso ya las canciones tienen otro espíritu en cuanto a la composición de la música también. Matices, podemos hablar de matices, ¿no? Matices en cuanto en esta ocasión le incluimos eufonio, le incluimos congas, que aquí José López las toca, pero sí, creo que le estamos dando ya otro, un poco de más giro a las canciones. Ya es otro matiz que se le da. Hablemos de los temas, ¿le cantan más al amor, a la vida? ¿Qué es lo que más les interesa en cuanto a composición se refiere? Sí le hablamos mucho al amor, al desamor. Hay ciertas canciones que hablan de la codependencia, del amor, pero en una forma muy metafórica. No cantamos las canciones, hay que interpretarlas un poco, saber cómo interpretarlas de cierta forma. Y creo que también ya queda muy a criterio del oyente para que él pueda venir en situaciones que pueda estar pasando. Estos sentimientos son canciones que tienen mucho sentimiento también, pero se adaptan mucho a situaciones amorosas que puedan también estar pasando. Nosotros siempre en este espacio de Noticiero Guatevisión apoyamos siempre el talento guatemalteco. Y qué mejor que los jóvenes que están aportando y mostrando escenarios de nuestro país para producir los diferentes videos. Sobre todo una propuesta, la verdad, muy interesante, Renato. Una música que suena muy bien y un video también que se ve que está bien realizado. Esperamos que tengan mucho éxito. No estábamos hablando de tradiciones, estábamos hablando de música. San Antonio de Cabeza. Gracias, Renato, por esta entrega. Marisol Padilla nos dice a continuación cuáles serán las condiciones del clima para mañana. Adelante. Gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Qué gusto saludarlos en este lunes donde tenemos ambiente cálido y soleado, aunque durante la noche se presentarán temperaturas frías, especialmente en los altiplanos central y occidental. Y un nuevo frente frío se desplaza por el Golfo de México. Esto provocará en los próximos días nubosidad abundante en toda la franja transversal del norte, acompañada de llovizna, sobre todo en sectores de las Verapaces, el departamento de Petén y de Izabal. Las condiciones del clima para este lunes, pues tendríamos cielos parcialmente nublados, es en Ciudad de Guatemala, en toda la franja transversal del norte, el departamento de Petén y de Izabal, los departamentos situados en toda la costa sur, oriente y occidente. Las temperaturas máximas y mínimas, tenemos una recuperación de temperatura, sobre todo en las temperaturas máximas. La Ciudad de Guatemala podría subir este lunes a los 25 grados, Cachaltenango a los 22, al igual que Zorolá, Zacatepeque, Chimaltenango y Totonicapán. Durante la noche, el termómetro podría bajar a 5 grados, en Quetzaltenango y en Totonicapán, a 9 grados, en Zorolá, Zacatepeque y Chimaltenango, a 11 en San Marcos y Huehuetenango, y a 13 grados en Ciudad de Guatemala. Nos vamos ahora a los departamentos situados en toda la costa sur. La mínima, a lo largo de la noche, entre los 18 y los 20 grados, y la máxima podría ser al mediodía de 33. Chiquimule y Zacapa con una máxima de 31 grados, el progreso de 28 y Jalapa de 29. Nos vamos hasta la costa de Jutiapa, la temperatura más alta será de 34 grados, y la más baja de 23. Petén podría mantenerse entre los 18 y los 28. Quiché con 5 grados a lo largo de la noche, 22 grados este mediodía, y Las Verapaces con temperatura máxima de 24, y Zabal con temperatura máxima de 27. Pronóstico del clima para los siguientes tres días en Ciudad de Guatemala, pues vamos a tener cielos parcialmente nublados, mucha nubosidad se espera para el día de miércoles debido al paso de este frente frío, y tendremos temperatura al mediodía de 24 grados, mínimas durante la noche, estimadas entre los 12 o 13 grados. Esta tarde el sol se oculta a las 18 horas con 4 minutos. Les saludo Marisol Padilla, que tenga buen provecho. Del clima vamos a los deportes, donde destacamos la sexta fecha del fútbol nacional, donde Comunicaciones sigue como líder único, y también daremos un repaso a la apabullante victoria del Atlético de Madrid, sobre su rival, el Real Madrid. Se realizó la sexta fecha en la Liga Mayor de Fútbol, y en la misma el 20 campeón Comunicaciones es el único líder con amplia ventaja en la tabla, Guatepeque parece condenado a volver a la Primera División, y la U, de 18 puntos disputados, ha perdido 14, y está muy cerca en la zona del repechaje por el descenso. La jornada arrancó con el empate a un gol entre Petapa y Marquense, siendo Frank de León que puso ventaja al equipo de visita al minuto 62, y en la táctica fija, Roberto Cobar en el minuto 67 puso cifras definitivas de un gol por equipo. Municipal ahora es el sublíder del torneo, luego de vencer dos goles por cero a Universidad de San Carlos, con las anotaciones del argentino Maximiliano Cayorda al minuto 53, mientras Marco Tulio Ciani sentenció la victoria de Escarlata con un golazo al minuto 58. La U ha perdido 14 puntos de 18 disputados, y está muy cerca de la zona del repechaje por el descenso. Antigua y Xelajú también empataron a un gol, siendo el uruguayo Javier Guarino que puso ventaja al equipo altense a los 11 minutos, y sobre el final en la táctica fija, Eduard Santeliz rescató el empate para el equipo colonial al minuto 82. Coatepeque parece condenado a volver a la Liga Primera División, ahora volvió a perder de local frente al Deportivo Xuchitepeques, la única anotación del partido llegó en el cierre con el argentino Emiliano López. Mientras en Guastatoya, el argentino Fernando Galo le dio la victoria al equipo de Pecho Amarillo, con su anotación al minuto 35, 1 por 0, sobre Malacateco. Finalmente, el campeón Comunicaciones aumentó su ventaja en el liderato, con una victoria frente a los halcones de la misilla, gracias a la anotación del mexicano Agustín Guerrero al minuto 28. Con una humillante goleada, a lo campeón, el Atlético de Madrid se impuso 4 goles por 0 al Real Madrid, en el derbi de la capital española, que tuvo lugar en el estadio Vicente Calderón el fin de semana. Las anotaciones llegaron al minuto 14 vía Tiago Cardoso, que contó con la complicidad de Iker Casillas, mientras un golazo de Saúl Níguez al minuto 18 aumentó las cifras para el 2 por 0 en la pizarra. El tercer gol del encuentro llegó al minuto 67, en una jugada que culminó Antoine Griezmann, y la etiqueta de goleada llegó con un cabezazo de Mario Manzukic al minuto 89, 4 por 0 sin objeción. El Barça, por su parte, goleó 5 por 2 en condición de visitante al Atlético de Bilbao, y rompió una racha de tres años de no ganar en esa cancha. Lío Messi a los 15 minutos se abrió el marcador con un despido a la barrera. El 2 por 0 del partido llegó al minuto 26 en un remate del uruguayo Luis Suárez. El descuento llegó al minuto 59 vía Mikel Rico, pero el Barça rápidamente respondió con un autogol de Óscar de Marcos al 63 para el 3 por 1, y un minuto y medio después Neymar puso el 4 por 1 al 64. El Bilbao hizo más decoroso al resultado con una anotación al minuto 66 vía Duris, y el quinto gol y final del partido llegó vía de Pedro al minuto 86. El Barça ahora se puso a un punto del primer lugar de la tabla. Esto fue lo más relevante del deporte nacional e internacional. Por una Guatemala en paz. Noticiero Guatevisión, Luis López. Vamos ahora a la nota tecnológica. Hay una grave denuncia sobre los Smart TV de la empresa surcoreana Samsung. A ellos se les acusa de recolectar datos sin autorización de los dueños. Los detalles de este embrollo lo tenemos en nuestro segmento tecnológico. La empresa coreana Samsung parece tener problemas con sus televisores inteligentes, ya que durante los últimos días la línea Smart TV ha sido fuertemente criticada debido a una supuesta vulneración a la privacidad de sus consumidores. Resulta que dichos dispositivos son capaces de reconocer comandos de voz, lo cual ayuda bastante a la hora de guiar al aparato a transitar por nuestros contenidos favoritos. Sin embargo, el manual de uso del televisor posee una advertencia en donde indica que se debe tener cuidado con las palabras que se mencionan respecto a que incluyan información personal o sensible, ya que se encontrará entre los datos capturados y transmitidos a colaboradores externos durante el uso de reconocimiento de voz, provocando de esta manera un rechazo por parte de los clientes. Luego de que el enojo de los consumidores se hiciera sentir en Internet, Samsung salió a calmar y aclarar dicha situación, para lo cual argumentó que dicha información solo es recolectada cuando el reconocimiento de voz se encuentra activado, lo que es durante un lapso corto de tiempo. Además, esta función es fácil de identificar, puesto que aparece un ícono con un micrófono en la pantalla y es ahí donde los datos de audio son recolectados y no en otro momento. Por una Guatemala en Paz, Estivalis Contreras. Concluimos con las noticias. Gracias a ustedes por su sintonía. Los dejamos en la programación de Canal Guatevisión. Con permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!